Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. Day one, my first hour in office, those people are gone. Los gobernadores de la frontera norte de México exigieron a su presidente apoyo inmediato para sortear la crisis que se avecina con la deportación masiva de millones de mexicanos indocumentados. Una amenaza anunciada ya por el presidente Donald Trump, quien inicia su gobierno este 20 de enero. Hemos construido una alianza política los gobernadores de la frontera norte de México ante la amenaza discriminatoria y proteccionista de Donald Trump. Creo que el presidente de la república debe asumir una actitud de mayor defensa al país. Los gobernadores se reunieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde firmaron un acuerdo que entregarán al gobierno federal y que tiene que ver con el apoyo a temas que les afectan, como la inmigración ilegal a los Estados Unidos. No nada más pedimos, exigimos un buen trato a nuestros paisanos. Los estados fronterizos con los Estados Unidos de Norteamérica serían los que recibirían a los millones de mexicanos deportados, pero ellos sufren de capacidad suficiente para hacer frente a este nubarrón que se avecina, pues muchos de los repatriados se quedan a radicar en los municipios norteños. Sobre la deportación masiva de millones de econacionales y la afectación de sus derechos humanos, demandamos que el gobierno federal tome acciones inmediatas acompañado de los estados y municipios. Los gobernadores solicitaron la creación del Fondo de la Fronteridad para poder solventar los gastos inherentes a la repatriación de mexicanos. Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, reina luna, sin fronteras. Le recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas, por Estrella TV con 100 mil watts de potencia por el canal 23.2 Aire y 811 Cable, pero puede vernos en las redes sociales en Reina Luna Sin Fronteras. En el clima tenemos una temperatura máxima para la ciudad de Matamoros este martes de 27 grados. En Reynosa se eleva hasta los 30 y en Camargo alcanza los 29. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenas noches, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al segmento informativo Sin Fronteras. Iniciamos. Dos parejas fueron arrestadas tras atrincherarse por horas en una casa al presumiblemente disparar armas de fuego. Sucedió en la cuadra 500 de la calle Sunset. Se escucharon varios disparos. Esto fue en Dana. La víctima pidió la intervención de la policía. Los agentes llegaron a este lugar de los hechos, pero las dos parejas no salieron de la residencia. La policía tuvo que entrar por ellos. Un joven de 22 años murió el domingo a consecuencia de un apuñalamiento que ocurrió en la zona rural de Dana. Al llegar, la policía se encontraron con el chico en el piso con heridas en su cuerpo, por lo que procedieron a transportarlo a un hospital, donde después perdió la vida. Si usted sabe algo sobre este caso, infórmelo a la oficina del sheriff del Condado Hidalgo al teléfono en pantalla. Este martes inicia en Erinbur una amnistía para quienes deben multas por infacciones de tráfico y no se presentaron en corte, pero tienen hasta el 27 de enero para pagar su adeudo o para hacer arreglos para pagarlo. La Corte Municipal de Erinbur dijo que los conductores deben más de 8 millones de dólares en multas. Si no paga, será arrestado. El póster alusivo a las fiestas tradicionales de Charro Days, que cumplen este 2017, 80 años de celebrarse entre Brownsville y Matamoros, será develado este 19 de enero en las oficinas de Charro Days sobre la calle Elizabeth Brownsville. El póster será el número 16 que se ha presentado y generalmente toma el color, el sabor, el aroma de nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Las fiestas inician este 19 de febrero en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas. Buscamos al salvadoreño Melvin Javier Pérez, 31 años, desapareció al cruzar hacia Arizona ilegalmente en octubre pasado. Si sabe de él, comuníquelo a Sin Fronteras. Le recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas por Estrella TV, pero puede vernos en las redes sociales en Reina Luna Sin Fronteras. Transmitimos con 100.000 guay de potencia por Estrella TV en el canal 23.2 Aire y 811 Cable. Nos vamos rápidamente al clima. Tenemos una temperatura máxima de 81 grados para la ciudad de Brownsville. Para este martes la temperatura mínima sería de 65, mientras que en McAllen subiría hasta los 86 grados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenas noches, Tamaulipas. Tamaulipas.